Uno de los mejores restaurantes de Baja California, la tradición, la Casa del Molcajete, es un restaurante preferido por el turismo nacional e internacional, en especial el asiático. El chef Martín Muñoz señaló que su restaurante es reconocido con el sello Cerca de China, único restaurante en México que tiene tal distinción. Ubicado en la Plaza Santa Cecilia del centro de Tijuana, su restaurante inició como una fonda en 1997, donde cabían de 17 a 20 personas. Ahora en su local caben más de 100 personas. Carne, mariscos y pollo son los ingredientes del tradicional molcajete, uno de los platillos preferidos por los turistas, el cual es acompañado con tequila, mezcal o cerveza. Música mexicana, tortillas hechas a mano y una gran variedad de platillos mexicanos hacen del restaurante la tradición un lugar especial. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.